España nace en nuestra canción, segundar cual destino sin cumplir. Sorora fulge tras el fragor de muerte que ordenó nuestro vivir. El orgullo está en saber morir por la patria en flor que jure servir. Arriba España, grita el amor, seguro de un destino triunfador. Juventudes, si luchamos por España, lograremos que nuestra ilusión, gloria llegue a ser, conseguida la revolución. El estudiante busca sin cesar el camino que marcó tu fe. José Antonio, nuestro capitán, con su vida nos fijó el deber. Fiel a su dolor, a su sangre fiel, le hará el corazón que nos hizo ver. La ley de España es nuestro valor, promesa de un destino creador. Juventudes, si luchamos por España, lograremos que nuestra ilusión, gloria llegue a ser, conseguida la revolución.